Exactamente, María Mercedes, pasadera de usted, esta novela tan icónica que dejó tantos personajes que realmente recordamos que hasta la fecha hacemos memes. Pues por ejemplo, ahí están viendo a Itati Cantoral y está viendo a Osvaldo Benavides, quien hacía el papel de Fernandito, o sea el Nandito tal cual. Nandito, que realmente pues ya fue una burla de memes y demás, pero yo creo que de eso yo le sacaría provecho. Sin embargo, hace unos días publicó en sus historias que ya está harto que la gente le esté diciendo a Nandito y que hasta la fecha lo estén ubicando únicamente por esta novela. Yo la verdad le sacaría provecho a que estén usando mi imagen y haría más escenas icónicas que esté incluyendo parte de lo que fue en la novela. Claro, y es que recuerden que en estas telenovelas había escenas muy, pero muy icónicas. Bueno, que en el momento fueron escenas normales se pudiera decir, pero que con el paso de los tiempos y que nacen las redes sociales, estas escenas se hicieron muy virales y todas las empezamos a recordar y a prestarles atención más bien, ¿no? Entonces, pues este personaje de Nandito pues fue muy entrañable por esta razón, porque pues se hizo viral otra vez, las caras, los gestos, la actuación, aparte rodeado de otros artistas, de otros actrices y actores que también hicieron un papel muy peculiar, pues obviamente con más razón, ¿no? Como es el caso de Itati Cantoral. Exactamente. Nandito, estás colaliciada, ¿recuerdas esa escena? Pues yo creo que todos ubicamos eso a tal punto que lo recordamos y realmente no le veo nada de malo, sin embargo, a lo mejor ya está cansado que no le reconozcan más trabajos que ha hecho y totalmente de acuerdo. Sin embargo, recordemos que fue una de las telenovelas más icónicas que hasta la fecha hace poco la pasaron y otra vez fue el boom en Televisa y sabemos que realmente pues marcó, marcó generaciones y sigue marcando porque vemos ahora que se ha actualizado y evolucionando en redes sociales. En Facebook, en Instagram vemos esta clase de memes que se siguen compartiendo. Yo la verdad no lo veo para mal, pero si él lo está tomando así, totalmente de acuerdo, ya no quieres que lo compartan, pues expresa simplemente cómo se siente. Sin embargo, por ahí hizo la pregunta que si quieren verlo de nuevo con Tita, recordemos que era hermano y a la vez pareja de Tita que era Ludwika Paleta. Bueno, la novela era la de María la del Barrio, María la del Barrio, ahí fue donde salió y desde ahí pues tuvo otras participaciones en otras producciones, Kenia, pero de verdad pues son producciones que no fueron como que muy vistas al parecer porque de verdad que no veo ninguna aquí más que lo que la vida me robó. La que no podía amar, que fue donde estuvo, que son de los proyectos que más éxito han tenido de los que ha estado él. El último fue en Acapulco, amén que sea eso, y en el 2023 el colapso dice por acá. Entonces deja Corrico la canción, a mucha honra, tan, 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 María la del Barrio. Esa era la canción. Es que estábamos con la duda de cuál será. Sí, es que ya ven, es María Mercedes, María la del Barrio y Marimar. Y Marimar. Están esas tres icónicas. Pura María. Pura María, las tres Marías. Las tres Marías, tal cual como se ha mencionado. Mira, yo lo he visto mucho con esos artistas que realmente, por ejemplo, ahorita lo podemos ubicar con vocalistas de banda. Ejemplo, se salen de la agrupación y qué pasa, la gente los ubica por la canción de la agrupación y les molesta. Yo al contrario aprovecharía en cantarlo y gozarlo porque por algo te está reconociendo tu público. Fue algo icónico y pues lo siguen manteniendo y lo hemos visto por ejemplo con Belinda, la canción del Zapito. Que fue desde niñita, la empezó a cantar en esta novela infantil. Sin embargo, hasta la fecha, ella está en presentaciones y la gente Zapito. Y ella al principio se enojaba. Sí mostraba ese descontento de que la gente no ubicara sus nuevas canciones y aquella canción la recordaran de nuevo. Pero al final de cuentas, ahora la implementó, le está sacando provecho justamente a eso. Justo eso debe de hacer el Nandito. Eso es. Y fíjate qué pasa. Esto es muy común con los actores también. Que hacen un personaje que se queda entrañable. Y voy a poner el ejemplo de la India María, por ejemplo. Que ella hizo este personajazo que todo el mundo conocemos. Vimos sus películas, sus series. Y todo el mundo la decía, la India María. Casi nadie la conoce por su nombre. Salió en otros proyectos de televisión, telenovelas y todo el rollo. Y decían, ahí va a salir la India María. Aunque saliera con otro personaje, era la India María. Entonces son personajes que ya se quedan, se casan con él, se pudiera decir por ahí. Y a muchos actores, pues sí les pega que no lo reconozcan por otros personajes que hacen. Que a lo mejor, pues son mejores en cuanto a la actuación. Pero, pues es que ese fue el personaje entrañable que se prestó todo, ¿no? O sea, el elenco que lo acompañaba, la escena. Y pues obviamente el personaje que hizo el actor o actriz. Y eso es lo que se queda en la gente. Y ni modo, o sea, va a pasar muchas veces con muchos actores que se queden con ese personaje. También como lo de los superhéroes. Ahí vemos a Robert Downey Jr. con Iron Man. O sea, lo vemos en otra película y le decimos, es Iron Man. De Iron Man. El Capitán América y todos los demás, ¿no? Sin embargo, es repetir esto. El reconocer que realmente marcaste una era por tu imagen y demás. ¿Qué pasó con Thalía? Hace poco se acaba de vestir otra vez con el traje de Marimar y fue algo icónico. Incluso hizo la entrevista con Eduardo Capetillo. Se están reviviendo momentos, al contrario, yo creo que le debes sacar provecho. Tienes redes sociales, tienes el poder ahora hasta de monetizar en ese medio. Así es, pues todavía tienes mucho por delante. Carlos, ¿se llama, verdad? Osvaldo Benavides. Osvaldo Benavides. Así que échale ganas, 44 años tiene. Así que mira, hay mucho por hacer. Hazte otro personaje y llévalo más allá. Aquí mi recomendación para ti, mi amigo. Así es. Bueno, pues con esto vamos a ir a un pequeño corte. No le cambien porque ahorita regresamos con más. Arritmo y Salud.